5 segundos, 5 segundos Resurgimiento Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse Consigue bajas para revivirlo Como ya, me siento super bien Vamos a ir listo para dar la ronda ¿Dónde vamos? Increíble Ronda ahí, pero voy a poner este Aquí voy a poner de valor Con las cabas que hay ahí, sin que no viene nadie Enemigo entrando en el área ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué maldito! ¡Ah! ¡Qué maldito! Me mató Kobe Bryant ¡Lo mejor era! ¡Kobe Bryant! ¡Lebron! ¡Qué tipo! ¿Por qué te mató? ¿Un alico entero? ¡No! 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 ¡No, cabrón! ¡No! ¡Eso no se hace! ¡No, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Dale con los puños! ¡Dale con los puños! ¡No, basura! Ataque aéreo aliado en camino ¡Juego que quiste brev! UAB enemigo aéctil ¡Tiablo! Le caí ahí persisten ahí a medio mundo ¡Muy compañeros de redes piegas! ¡Bien hecho! UAB hostil en el área ¡Vamos, guapo! ¡Tiene un ataque aéreo recibe visión aliada! ¡Táguito! 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 ¡Tú mata para que no quede! ¡Objetivo abatido! ¡Marcando a los demás! ¡Ah! ¡CÓMO! ¡Ahí! ¡Esté marcado a la clave aquí! ¡Ah! ¡Tú maté! ¡Tú maté más que a mí! ¡Ja ja ja! ¡Está muy igual! ¡Está más o menos uno! ¿Qué te conozco no entiende? Yo tengo que... Yo tengo que matar más Yo tengo que matar diez ¡Me... ¡Esta gente! Yo pensé que me maté como... ¡Ese que me maté como... como cinco en el Precision e... ¡Latabieron! compras el oro compras el oro mátame no te escucho UAB enemigo arriba la navaja está concentrado está como la leche no cortas concentrado UAB enemigo UAB enemigo UAB enemigo chau chau claws chau Cuando venga alguien El resto de operadores de este pelotón fueron marcados Yo si, estoy en Gamper Está ahí Está ahí Dale voy a agarrar El equipo llegó a la zona segura Vamos a ver si le puedo dar a alguien Batería agotada, reconocimiento desactivado Ya viene una entrega de armamento Esto tiene que ser light Esto tiene que ser light Estaba aquí Están atentos acá Están atentos acá Están atentos acá Copiado Va una entrega de armamento hacia ti ¡Tumbado! 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 Ahí viene un precision ¡Tumbado! 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 Nos metimos entre los dos ¡Tumbado! Nadie puede ir a arrochar de nosotros cabrones Están todos ahí ¡Tumbado! ¡Para los pantalones! ¡Baja confirmada! ¡Localizamos al resto! ¡Tengo otro, Diego! ¡Tengo otro! ¡Tengo otro! ¡Tumbado! ¡Usa tu mapa para cazar al resto! ¡Hey! ¡Cayó uno! ¡Cayó uno! ¡Cayó uno! ¡Cayó uno cerca de nosotros! ¡Aquí! ¡ Movimiento aquí! ¡Están peleando! ¡Hay una escuadra completa! ¡Gia! ¡Habé! ¡Habé! ¡Que tengo aquí detrás! ¡Tumbado! ¡Tumbado uno! Van a pelear, van a pelear ese que a los otros Espera, tengo gente que está estando Cubando allá Me ha comprado un loro Los otros caliperados aquí Compraron un loro y no se trae ahí comiendo chiles Necesito munición de calibre medio Ahí está Buena baja, el resto del pelotón está marcado en tu mamá A cazar No hay contra uno de la gente pensó que para ti Están dentro de la iglesia Este cabrón con escopeta, cabrón Esas son las cosas Que tengo gente Hostia, ¿no escuchan? Sí A ver, ¿cómo me llevas diciendo que tengo gente? Ninguno cojo para acá Ahí ya jugando pistola de agua Estoy con todo Ahí está, ¿dónde? Yo a este cabrón Si es que este no está No, olvídate de eso Es que el de Harrison no está ahí Me encuentro para los juegos Oh, Dios Me disparo Estaba jugando con la del knife He 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 En el video Nada salgo Seguilos En el video Me ayuda a ver No me siento ¿No me va a hablar? Debo llegar a morir No me siento No me siento No me siento No me siento Espera al re-despliegue Estoy por ahí jode Está ahí Ahí viene el GAR Soldado enemigo acercándose Tengo muerto ¡El puerto! Le subieron, mira, le subieron a él Le va a hacer un fatality Por aquí No está jugando ese hermano No, no, no está jugando Es para hacer algo ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vente, vente, vente O sea, ya, la joda UAB aliado en posición Tienes unos refuerzos en camino Uy, tenemos un chateado también ¿Qué hablo? Estupen O sea, él Está arriba Me ¡Mina, señor holista! ¡Uy, prepárense de caer algo! ¡Aleja de nuestro poder enemigo! Hostiles, entrando al área Vigilen el cielo ¡No, no, no! ¡Aleja un señor! Su compañero volvió a la batalla El grupo, el grupo, el grupo está ahí atrás ¡Estoy comitiendo! ¡Vamos, tío! ¡Caquer! ¡Caquer sin bala! Se redujeron los costos en la estación de suministro ¡Caerle, vamos a caerle, vamos a caerle! ¡Maldito! ¡Tienes una puntería de mierda! ¡Maldito! ¡Te voy a pegar en su madre, tío! ¡Uy, carajo! ¡Venga, cabrón! ¿Lo bajaste por lo menos? ¿Lo bajaste o qué? ¡No, lo bajaste! ¡Cárgala, cárgala! ¡Carga tu arma! ¡Dime, hermanito, que lo bajaste! ¡Dime, hermanito, que lo bajaste! ¡Alerta! ¡Resurgimiento está por cerca! ¡Carga tu arma! ¡Coge la mía que está ahí! ¡Nah, va, pe! ¡Está abajo ahí! Ya estaba tirado, mira, estoy centrado ¡Los precios se están ajustando! ¡La otra, la otra! ¡La otra, la otra! ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡Vamos a llegar! ¡Chist! Lo la otra vez, te ca, bro ¡Aquí! En la chata del juego Tengo una gana de cogerlo ahora, pero no va a haber Oh, viene gente, viene gente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tienes unos refuerzos en camino? ¡Atrás de vosotros! ¡Atrás de vosotros! ¡Atrás de vosotros! ¡No vieron! ¡No se puede! ¡Ya, le están en la tormenta! ¡Esto es la cabrona escopeta esa! ¡Viene por ti, con Koti! ¡Localizamos al resto! ¡Chote! ¡Lo mataste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ve por la venganza! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Tú y te! ¡Voy a matarme! ¡Pero vos! ¡Se desactivo el resurgitivo! ¡Aquí se acaba todo! ¡Gracias por el resurgitivo! ¡Catado el resurgitivo! ¡Para ver resurgitivo! ¡Sí! ¡No lo maté! ¡No lo maté! ¡No lo maté! ¡No lo maté! ¡No sé ni cómo lo maté! ¡Gracias a mí! Sí, pues yo te ayude. ¡El A! Gracias, gracias. ¡Guau! Cogernos, la vaspe, lo que sea. Cogí algo de la zona. Gente ahí, vamos con el loro, si usted quiere. ¿Qué es, Ariel? Soldado enemigo acercándose. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Voy a bajarle ahora, vi un caribe de lado. Que me mate. Que joda, que me mate. ¡Mato! ¡Mato! Hay como cinco detrás de... ¡Corra, corra, corra! ¡Jajaja! ¡Qué buena, qué buena! ¡Vota al pano mío! Exploraron al pano... Si el otro hermano estuviera jugando... ¡Va! ¡Granaríamos! Y cinco activos en la zona. Es que el tierro. Lo voy a revivir por él. ¿Qué es que? ¿Se queda ahí? ¿Se queda ahí? Se queda ahí. Se queda ahí por la cabeza. Ya hablo, mano. Todavía falto yo. Revivieron a otros. Están en la tienda trepados. Le van a tirar a la puta. Le van a tirar. Ya, tre. ¡Qué maldito skin de mierda, loco! Es horrible desde aquí. Nueve tiros. Sí. Hachos. 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 Me devuelvan los chavos que le metí al juego. ¡Súbeme, súbeme, súbeme! ¡Cabrón! ¡Te mataron! ¡Te mataron! ¡Te mataron! Lleva una jornada bien, cabrón. Pero... Es el champion. ¡Ia! Ni dispares. ¡Diablo! ¡Diablo! Tiene silenciador. Así que... Te va a dar más duro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Curre, cumpra, cumpra! ¡Curre, cumpra! ¡Jij! ¡Está atrás tuyo! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Eh! ¡Lleguen, lleguen! ¡Y lo compraste al otro lado! ¡Lleguen, lleguen! ¡Hoy pa' la iglesia! ¡Hoy pa' la iglesia! ¡Aquí calma, aquí ya! ¡Aquí calma! ¡Aquí calma! ¡Aquí calma, aquí! ¡Aquí te lo van a hacer bien maté! ¡Pues joder, mira! ¡Voy los viernes, coban los chavos! Actividad enemiga por aquí! ¡Ya, ya tienes agua! ¡Me, me, te compro! ¡Me compro, le compro, que era así! ¡Gracias papá! ¡Qué y esa! ¡Ey! ¡¡No, no me des! ¡Ey! ¡Estamos arriba! ¡Arriba! ¡Luego te caujerizo! Tranquilo papi, no puedo dejar que tu mueras ¡Coño! Eh, aquí, aquí metió Por aquí Va a salir Cari pedrado Escúchalo, escúchalo, tosiendo Uy, por la puerta, por la puerta, por aquí, por aquí, por aquí, adentro Vean mi cosa ¡Está acá, está acá! ¡Vamos a darle! ¡Azul, vamos a darle! ¡Viene un ataque conmigo! ¡Cabrón! ¡Aquí gente! ¡Aquí gente! ¡Aquí gente! ¡Gayos primero! ¡Tú coges! ¡Tú coges! ¡Tú coges! ¡Tú coges! ¡Tú coges! ¡Ahí, derriba! Ahí, cogelo, pa' ti Sí, sí, dale, dale, gracias ¡Está en el agua! No sé si coger el... No sé si coger el... No, voy a coger el ferry, pero qué joda ¡Vile! Me cago en la puta Ven por aquí, por aquí, por aquí Estén atentos a atrás Custos ¡Yah! ¡Arrioles! Me dio un cruce, cabrón ¡Aquí! ¡Vas detrás así! ¡Vas detrás así! ¡Ganamos! ¡Bueno! ¡Que me voy muy buen puto! ¡Ay! ¡Te da la madre! Jeje ¡Pollí! 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 ¡Qué cojín! ¡Qué majo! ¡Pollí!